El día de hoy les traigo toda la información acerca de los horarios y donde podrán ver totalmente en vivo el partido de los pericos de Puebla vs los Tigres de Quintana que corresponde al juego número 1 del 19 de julio de este año 2024 así que este partido será transmitido en el país de México a partir de las 6 y 30 de la tarde y ustedes podrán ver este partido totalmente en vivo y de manera gratuita a través de la plataforma YouTube exclusivamente en el canal de Claro Sport como también por Central de Medios de México así que en este momento también les estaré mostrando cómo se encuentra la tabla de posiciones donde vemos que los Tigres de Quintana se encuentran en la última posición con 21 victorias y 56 derrotas mientras que los pericos de Puebla se encuentran en la sexta posición con 39 victorias y 39 derrotas así que pues bueno esta es la información que les quería traer el día de hoy espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima con más contenido deportivo ¡Gracias!